¡Wow! ¡Los amo! ¡Qué mala idea venir con tu novio o novia! Ignóralo por unos minutos porque le vas a ser infiel. Déjate llevar por la cachondez de Sebastián Villalobos y Anita. Oye, mira, primero te quiero decir que te ves muy, muy, muy bien esta noche. Te quiero confesar una cosa, te quiero confesar una cosa, Anita. La verdad que me parecía que antes era muchísimo más difícil el tema de espiar a las hermanas de mis amigos. Pero ahora con Instagram todo es mucho más sencillo. ¡Ah, Sebas! Mientras más mostremos en las stories, más followers. ¡Claro! Y así lo podemos revivir una y otra vez en sus rumores. Los llevamos a nuestras fiestas, terminan en el after con nosotras y nos acompañan hasta en la cruda. Y así lo revivimos una y otra vez en sus boomerangs. ¡Bueno! Y así lo revivimos una y otra vez en sus boomerangs. Estos son los nominados a InstagramerNivelDiosMéxico. ¡Ojo! Y así lo revivimos una y otra vez en sus boomerangs. InstagramerNivelDiosMéxico, bienvenidos al paraíso de los, me gusta, cachorro celestial, huerder tu morro. Alabada seas, Pati Cantú. Copete sagrado, Mario Bautista. Un rayo de luz, de Brian Show. Está cabrón, muchas votos. Venganos tu reino, Eiza González. Mami. El Todopoderoso, Juan Pazurita. El Elegido, Poncho Herrera. Bendita seas, Dana Paola. Followers, escojan a su pastor. ¡Wow! ¡Sí! Y el ganador es... Y así lo revivimos una y otra vez, no es cierto, a ver. La ganadora es... ¡Dana Paola! ¡Papa, papa, 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 papa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!